¡Hola! ¿Qué tal? Les doy la bienvenida a una emisión más de Aprende en Casa 2, donde nos complace orientar a las madres, padres y cuidadores de niñas y niños en edad inicial. ¿Cómo estás, Eveline? Muy contenta de estar aquí con ustedes. Antes que nada, es muy importante que no olvidemos mantener las medidas de higiene. Vamos con nuestro amigo Ajo Listo para que nos muestre cómo realizar el lavado de manos correctamente. ¡Hola a todos los adultos que nos ven en Aprende en Casa 2! Es un gusto que nos acompañen. Es importante que ustedes también continúen con las medidas de higiene para evitar contagios. Y así, con su ejemplo, mostrar a las niñas y niños lo que hay que hacer. Así que recuerden utilizar cubrebocas y lavarse las manos como se muestra en la siguiente cápsula. Lavarnos las manos varias veces al día es importante para prevenir cualquier enfermedad. Sigue estos pasos para hacerlo correctamente. Moja tus manos. Usa suficiente jabón. Frota tus palmas una con la otra. Ahora, frota la palma de una de tus manos contra el dorso de la otra entrelazando los dedos. Repite lo mismo con la otra mano. Frota los dedos. Ahora, haz como que rasguñas la palma de tus manos para lavar tus uñas. Enjuaga tus manos con agua. Sécalas con una toalla. ¡Y listo! Tus manos están limpias. Si no tienes agua y jabón, usa desinfectantes a base de alcohol. ¡Cuídate! Hoy hablaremos de un elemento que es sin duda el eje central para brindar una atención adecuada y acercarnos a los bebés, las niñas y los niños de la mejor manera. El juego. En programas anteriores hemos visto la importancia de la participación de los adultos en los momentos de juego y sin duda la intervención de las diferentes docentes que nos han acompañado han enriquecido nuestro panorama respecto al tema. Hoy, Evelyn nos compartirá diversas ideas para jugar en casa. Sospecho que tendremos un programa muy divertido el día de hoy, ¿verdad? Sí. Me emociona mucho poder apoyar con diversas ideas a las madres, padres y cuidadores para enseñar a sus hijas e hijos mediante el juego. Como bien dices, en programas anteriores mis colegas han brindado grandes aportaciones sobre cómo trabajamos en los centros de atención infantil. Queremos que en casa se sientan tranquilos y respaldados por nosotros. Confiamos en que si todos nos seguimos cuidando como ciudadanos responsables y comprometidos, pronto nos volvamos a ver en las escuelas. Mientras tanto, estamos aquí con mucho entusiasmo para orientar a las familias y nos vamos a divertir mucho. Creo que nos hace falta. ¿Lista? Lista, Evelyn. Pero antes recuerden que como lo hemos venido haciendo, retomaremos algunas ideas de la guía para madres y padres de familia, el arte y el juego, acompañantes para una crianza amorosa. Y jugando se aprende, se aprende jugando. Los cuales puedes encontrar en la página de plan y programas de estudio de la Secretaría de Educación Pública en el apartado de materiales de educación inicial. Estas guías fueron pensadas por la SEP para acompañarte en la crianza. Vamos a iniciar activando un poco nuestros cuerpos. Cuando estamos en los centros de atención infantil, realizamos nuestros saludos con música y movimientos. Le gusta mucho a las niñas y los niños y la verdad también a nosotros. Acompáñenos a bailar. Nos pondremos de piedra, Ana, por favor. Posición de patitos y empezamos. Despacito van los patos cuando salen a pasear. Mamá pata va adelante y los paticos van detrás. Vamos más rápido. Los paticos van corriendo y no saben dónde están. Pues por andar distraídos ya no saben dónde están. Ay, muy bien. Me siento con mucha energía después de esto. Revisando la guía para padres, encontré algo que me gustaría que nos respondieras. El juego como herramienta básica. ¿A qué se refiere esto? Te explico. El juego surge de la creatividad. Por lo tanto, hablamos de una oportunidad para descubrir el mundo. Como bien sabemos, el ser humano es curioso por naturaleza. Y a esa edad, esa es la forma en la que los bebés expresan sus emociones de manera espontánea. Por eso es muy importante que como adultos participemos directa e indirectamente en el juego. Ya que también es nuestra oportunidad para ir identificando lo que sus hijos e hijas están comunicando. Ya que en muchas ocasiones recrean todo aquello que les importa. Y la mejor manera en la que podemos escuchar lo que nos quieren compartir es brindándoles la libertad de hacerlo en un ambiente seguro que les genere confianza. En resumen, en la etapa inicial, el juego es la forma básica de comunicación. Así que presten mucha atención a estos momentos. Pueden ser mágicos y divertidos. Al escucharte, me surgen algunas preguntas que me hago en lo personal y me gustaría que lo reflexionaran en casa. Cuando estabas en tu infancia, ¿con qué jugabas? ¿Recuerdas tus juegos favoritos? ¿Con quién te gustaba jugar? Los tiempos donde nos tocó jugar son muy distintos a la actualidad. Yo recuerdo, por ejemplo, jugar al bote pateado o a las escondidas o a la comidita. Inventaba historias con los objetos que había a mi alrededor. ¿Aún jugarán así las niñas y los niños? Tienes mucha razón. Los tiempos son tan distintos y se han perdido las prácticas de los juegos tradicionales. Y tristemente ya no es común ver a las niñas y los niños jugando en la calle con sus vecinos. Como cuando tú y yo éramos pequeñas. Porque me imagino que así te recuerdas, ¿no? Sí, así precisamente. Brincando en los charcos cuando llovía. Construyendo casas con las hojas caídas de los árboles. ¡Qué bonitos recuerdos! ¿Qué podemos hacer para brindarles a las niñas y niños oportunidades como las que tuvimos nosotras? Ser creativos. Mira, yo por ejemplo, cuando era niña vivía en un lugar pequeño y no era fácil salir a jugar con los niños. Pues mi mamá y mi papá trabajaban y después de la escuela me quedaba en casa. Así que imaginaba mucho. Tendía algunas sábanas y ya tenía mi propia casa. Y si llegaba la noche aprendí a no tenerle miedo a la oscuridad. Jugando con las luces y las sombras que descubría. Así me hice cada vez más curiosa. Y lo recuerdo con mucha melancolía. Porque gracias a esos juegos quise ser docente para ayudar a las niñas y niños a preservar esa capacidad de crear momentos inolvidables. Con todo aquello que imaginen. Hola, mi nombre es Karina. Soy mamá de Ricardo Zahid. Y en mi infancia a mí me gustaba mucho jugar a las atrapadas, a las escondidillas, a bateados, stop, avión. Todos esos juegos que antes, que bueno, que ahora ya no se juega al canto. Antes eran súper divertidos para los niños. Saltar la cuerda. Jugábamos a quemados. Me gustaban mucho esos juegos. También me gustaba mucho cantar. Me gustaba salir a jugar con mis hermanas, con mis primos, con mis amigos. En la calle nos juntábamos todos. Recuerdo mucho que a mí me gustaba ir a casa de mi tía. Porque ahí salíamos con mis primos. Y pues también todos los vecinos nos metíamos a tratar de ocuparnos una pelota. O hasta una botella de plástico, ¿no? Con tal de jugar todos juntos. Del juego que más me gusta yo creo que es el de cantar. Cantar porque yo era la vocalista, ¿no? Mis papás me habían comprado un micrófono y ocupaba la botella para todos lados. Mis hermanas, pues una vez agarramos los trates de mi mamá. Las joyas como batería, la escoba como la guitarra. Y nos la pasábamos cantando. Era su papá de jugar con mis hermanas. Una vez cosa de pequeña, pues recuerdo mucho que me llevaban con mis primos. Y pues era chiquita, ¿no? Y me brincaban así. O me aplaudían. Y yo balbuceaba. Yo creo que por eso me gusta mucho cantar. Me llamo Marlem y soy mamá de Aitana. Cuando era niña, jugaba con mi hermana y con mis primos. Hacíamos casitas. Jugábamos en la tierra, hacer carreteras. Nos mojábamos. Andábamos en bicicleta. A las escondidas. A las atrapadas. Los juguetes que yo tenía eran muñecas, un supermercado, trastecitos. Y algo que disfrutaba mucho era hacer casitas con cobijas y sillas. Porque ahí contábamos historias y nos quedábamos a dormir. Cuando era muy pequeña, era bebé. Era muy risueña. Me gustaba andar corriendo mucho. Y estar con mis tíos. Y esta fue mi experiencia de mi niñez. El juego en la infancia es la vida. Así lo transmiten los testimonios que acabamos de ver. ¿Cuántos más no nos habremos sentido identificados con sus respuestas? Considero que muchas y muchos. Ahora vamos con el siguiente segmento de preguntas que nos hicieron llegar las madres y padres de familia desde casa. ¿Qué juegos le podemos dar a mi hijo? ¿Existen juegos especiales? ¿Qué juegos se pueden realizar dentro de casa y que sean divertidos? A los bebés les gusta jugar con su mamá o papá más que con ninguna otra persona. Aunque conforme vayan creciendo busquen otros compañeros de juego, siempre les gustará estar con sus padres. Los juegos no tienen que ser complicados o especiales para que haya diversión. No tienen que contar con materiales específicos, complicados, costosos o llamativos. Por ejemplo, pueden jugar a las escondidillas. Si son muy pequeños, se pueden esconder con un pañuelo o con sus manos. Si ya se pueden desplazar, entonces encontrarán lugares para hacerlo. Este vínculo y complicidad en el juego no tienen límite de edad. Tan es así que ahora veremos algunos ejemplos de cómo disfrutan las y los bebés compartir un tiempo de recreación y descubrimiento. ¡Tomen nota! ¡Adiós, mamá! ¡La cocina! ¡Adiós, mamá! Ahora les propongo el siguiente reto para que en casa establezcan una caja especial de juegos. Necesitan una caja mediana de cartón donde irán colocando algunos objetos que sean del agrado de sus hijas e hijos. Por ejemplo, moldes viejos de plástico que ya no tengan tapas, vasos y cucharas de plástico, tapas sueltas, algunos botes, telas, cajas pequeñas. Después, colocan la caja en un lugar accesible para la niña o el niño. Es importante que juntos armen el material de la caja. Así sabrán que estos materiales son suyos. Sentirá que estás a su lado, que es comprendido, respetado en su necesidad y establecerás un límite invisible sobre lo que puede manejar y lo que puede tener un riesgo para sí mismo. Veamos el siguiente video en donde podemos ver este reto. ¡Oye, mira Adrián lo que te traje! ¿Quieres ver? ¿Puedo ver? ¿Sí? Mira. A ver, destápalo. De aquí mismo. ¡Guau! Mira cuántas cosas para probar. Mira, esto es un frasco. ¿Un frasco? Sí, un tope. Mira. Hay más cosas acá. Mira las cosas. Vamos a jugar. ¡Guau! Muchas cosas. Mira, esto es un cucharón, un globo y mira, esto es una chicharra que va a sonar ahorita. ¿Ya viste? Como hemos ido aprendiendo, el juego es la principal fuente de aprendizaje en las niñas y niños. Además, es una forma de conexión con el mundo y sus cuidadores principales, sobre todo con su familia cercana. Lo más interesante de esto es que aprendemos todas y todos, creando, pasando momentos increíbles, compartiendo. Ahora vamos a escuchar a María Altamirano, de la Fundación Lego, que nos platica cosas muy interesantes sobre el juego. Hola, ¿cómo estás? Yo soy María y hoy te vengo a platicar un poco de la importancia del juego. ¿Sabías que el juego es la forma favorita de nuestros cerebros para aprender? Lo más importante que puedes hacer para que tu bebé desarrolle un cuerpo y una mente saludable es jugar con él. Jugando, desarrollamos habilidades muy importantes para la vida. Por ejemplo, aprendemos a resolver problemas, aprendemos sobre el mundo que nos rodea, a manejar nuestras emociones e incluso a resolver conflictos. Pero, ¿a qué podemos jugar con los bebés de 0 a 3 años? Hoy te traigo algunas ideas de juego. Por ejemplo, ¿tienes vasos en casa? Jueguen juntos a esconder objetos y que tu bebé tenga que encontrar dónde está el objeto oculto. Por ejemplo, ¿dónde está esta tapita? ¿Tienen imágenes, cajas de cereal o fotografías? Úsenlas para contar una historia. ¿Quién es este personaje? ¿A dónde va? ¿Qué le gusta hacer? Los juegos de imitación también, por ejemplo, son excelentes para construir el cerebro de tu bebé. Observa muy atentamente qué está haciendo, qué gestos tiene y qué te quiere comunicar y haz lo mismo que él. Por ejemplo, si él señala algo, señalala tú también y nombra el objeto. ¿Tienen cartones de leche, botellas, tapitas, cajas? Con esto pueden construir prácticamente lo que quieran. Pueden hacer una casa, un dragón, otro personaje fantástico o, por ejemplo, como yo que hice, un cochecito. Estas actividades nos ayudan a desarrollar las habilidades físicas que necesitamos y que tu bebé va a necesitar después, por ejemplo, para caminar, para correr, para escribir o para hacer algún deporte. También podemos jugar a convertirnos en un radio. Por ejemplo, si tu bebé te toca la nariz, el radio se prende y comienzas a cantar una canción. Pero si te toca una oreja, bajas el volumen y cantas muy querido. Y si toca la otra, subes el volumen y cantas aún más fuerte. O, por ejemplo, si te toca la barbilla, cambia la estación y cantas una canción nueva. También pueden hacer un concierto familiar con los objetos que encuentran en la casa. Puedes usar la olla como tambor, puedes agitar el arroz para hacer unas maracas o puedes, por ejemplo, juntar dos cucharas para hacer otro sonido. ¿Qué ritmos diferentes pueden hacer juntos? ¿Alguna vez has visto un partido de fútbol? Piensa en cómo los comentaristas van narrando segundo a segundo lo que va pasando en el juego. Te invito a convertirte en el comentarista del juego de tu hijo. Cada vez que tú narras sus acciones, sus expresiones y los objetos que va usando, tú lo estás ayudando a saber cómo se llaman las cosas y cómo se usa el lenguaje. ¿No tienes tiempo para jugar? No importa. También podemos hacer juegos mientras haces otras cosas en el hogar. Por ejemplo, si estás lavando los platos o estás trabajando en casa, pueden jugar a los congelados. La idea es que mientras tú estás trabajando, tu hijo pueda bailar, moverse y hacer caras chistosas. Y en el momento en el que tú voltees, tu hijo se debe quedar congelado, quietecito, quietecito. Y mientras tú regresas a tu tarea, tu bebé otra vez puede jugar y moverse, esperando a la siguiente sorpresa en la que tú voltees. En realidad, no importa el juego. Lo más importante es que convivan, que pasen un rato relajados juntos y que tú lances algunas ideas de juego y después sigas su iniciativa. Cuéntanos, ¿a qué vas a jugar con tu bebé hoy? Ahora te propongo que juguemos. Vamos a construir una casita con el material que tenemos aquí. Muy bien, manos a la obra. Vamos a construir una casita con el material que tenemos en la 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 cas ¡Gracias! Ahora pónganse cómodos Para disfrutar en nuestra casita De este maravilloso cuento ¡Vamos! Oink, oink, Benito De Barbro Lindgren Benito quiere salir Ya se aburrió de estar en casa Su hermanito también quiere salir Él también ya se aburrió De estar encerrado Los dos tienen ganas de divertirse No se acerquen al charco de lodo Dice su mamá Oink, oink, dice Benito Primero retozan un rato Luego van directo al charco de lodo Todos sus amigos están ahí Algunos son maldosos Otros son muy simpáticos Clara es la más simpática de todos Benito adora a Clara Su hermanito también ¿Quieren correr alrededor del charco de lodo? Pregunta Clara Oink, dice Benito Oink, oink Dice su hermanito Clara, Benito y su hermanito Se echan a correr Correr alrededor del charco Es muy divertido Corren más y más rápido Pero el tonto de Rafa Tiene ganas de molestar Splash Rafa empuja al hermano de Benito El hermanito de Benito se ahoga Clara salta en el charco y lo rescata El hermano de Benito se sienta sobre las rodillas de Clara Está muy contento Está muy contento Pero Benito está triste Él también quiere sentarse en las rodillas de Clara De pronto Benito también cae al charco Clara también lo rescata Benito se sienta sobre las rodillas de Clara Y pone el hocico muy cerca de su mejilla Después de un rato Benito se cansa de estar sentado en las rodillas de Clara Su hermanito también Ahora quieren irse a jugar a casa Benito y su hermanito están muy sucios Su mamá va a darse cuenta de que estuvieron jugando en el lodo ¿Y ahora qué van a hacer? Podemos escondernos en el bosque Dice Benito Oink oink Dice su hermanito Benito y su hermanito se esconden bajo las ramas de un alto pino Está muy oscuro Tienen que encontrar otro lugar donde esconderse Pero ya no hay luz en el bosque Cuando cuente hasta tres nos vamos a casa Dice Benito Oink oink Dice su hermanito Ambos salen corriendo De repente empieza a llover Ahora están más mojados que antes Pobres niños Miren que mojados están Dice su mamá Entren para que pueda secarlos Ahora Benito quiere estar en casa Está cansado de retosar fuera Su hermanito también No volverán a salir nunca más Hasta el día siguiente Esperamos que los juegos propuestos para realizar en casa que compartimos en esta emisión Hayan sido de utilidad Y les resulten divertidos Además nos ayuden a fortalecer los vínculos con sus hijos Gracias Adriana Al contrario Gracias a ti Evelyn Y muchas gracias a ustedes por acompañarnos Por hoy hemos terminado Pero aún nos queda mucho por seguir aprendiendo Y compartiendo contigo sobre temas muy interesantes La práctica ¡Gracias! La práctica «Quita que la práctica» ¿How about las cosas Se ve aprenderste lângo Este pico ¡Gracias! El niño es muy inteligente, muy inteligente. Si vemos, el niño es un niño inteligente. El niño puede brillar. A veces se piensa que trabajar en educación significa trabajar para el futuro. Yo pienso que trabajar para el presente, y también para honrar el pasado o para recordar el pasado. Porque las personas involucradas en educación, sobre todo los niños pequeños, pero yo pienso que sería debido a los niños grandes, los adolescentes y los jóvenes, se encuentran en una buena situación con la posibilidad de descubrir y alimentar las pasiones, las curiosidades. ¿Qué es lo más bonito de la curiosidad? No existe enseñar en educación infantil, existe vivir. Hay vivir, hacer, experienciar, concretizar las cosas. Es eso que existe en la educación infantil. No adianta a gente querer que la criança entienda los tratados. La criança no tiene ese pensamiento abstrato, no está en esa fase abstrata. Está en una fase que la precisa cheirar, tocar, la precisa experimentar de todas las formas para poder entender aquel objeto y para poder extrair aquel objeto lo máximo posible. Es entender, la criança quiere entender. Todo lo que vemos de cerca, toma otra dimensión. Entonces, con la pequeña pequeña, es eso. Todo lo que conoce, va a absorber con cinco sentidos y va a tener otra visión de eso. Y los niños aprenden, 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 co-construen el conocimiento. Entonces, junto a ti, junto a sus compañeros, junto a otros niños, y lo hacen si vengan aquí, si vengan a divertirse con ellos, si vengan a divertirse con ellos, si vengan a divertirse con ellos, si vengan a lo que hacen. Y si vengan a ver que este interés no solo de los niños a los adultos, sino también de los niños a los niños. La escuela no es preparación para la vida, sino de la vida misma. Entonces, es importante que la escuela sienta a gestionar las complejas que el mundo propone y sea con los niños en esto. La ruedas son bastante grandes entre los pobres de los pobres, los médicos y los extranjeros. Está ahí. No podemos vernos en eso. Pero hay algo que podemos hacer. Y por eso me decidí ir a dar mis servicios. Me dijo, que lo que mi niño está obteniendo en la escuela privada, eso es lo que le daré a estos niños. Si este niño obtiene la mejor educación, entonces podrán salir del círculo vicioso de la pobreza. Gracias a los que nos ven desde casa. Hasta la próxima. Terminamos con educación inicial. Continuamos con educación preescolar. Ha llegado el momento de movernos un poquito con la siguiente pausa activa. Muévete. Recuerda, entre clase y clase, activa tu cuerpo. En esta ocasión vamos a trabajar la parte del abdomen, el estómago. ¿Qué vamos a hacer, Yair? Nos vamos a acostar y nos vamos a poner boca arriba, poniendo los codos en el suelo y nos vamos a estirar las piernas. Lo que vamos a hacer es elevar una pierna diez veces y después diez veces la otra pierna. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Ahora la otra pierna. Una, dos. Muy bien. Estírala muy bien. Aprieta el estómago. Perfecto. Muy bien, Yair. Vamos a hacer cinco repeticiones por pierna. Elevación de la pierna derecha cinco veces. Sin tocar el suelo. Dos más. Estira muy bien. Exacto. Cambiamos. Pie izquierdo. Sin que toque el suelo. Muy bien. Estira muy bien. Sin que toque el suelo. Perfecto. Una más. Descansamos. Respiramos. Volvemos a respirar. Y nos preparamos para hacer otra vez el ejercicio. Levantamos pierna derecha. Una. Sin tocar el piso. Dos. Procura que no toque el piso tu talón. Tres. Una más. Ok. Seguimos trabajando el abdomen. Lo que vamos a hacer, Yair, en esta ocasión, nos vamos a acostar totalmente y vamos a flexionar y estirar nuestras piernas. Tratando de evitar que nuestros talones peguen en el suelo. ¿Sí? Nos acostamos. De ahí. Nos acostamos totalmente y hacemos tres flexiones y extensiones. Una. Dos. Respira. Trata de que no peguen tus talones. Muy bien. Estiramos. Flexionamos. Dos. Una más. Tres. Respira. Y descansamos. Respira profundo. Exhala. Prepárate para la siguiente. Tres. Repeticiones. Una. Dos. Flexiona. Estira bien sin que peguen los talones en el suelo. Alto. Respira. Respira. Ok. Última. Tres. Una. Dos. Tres. Muy bien, Jair. Bien hecho. Recuerda, al terminar la activación, no olvides la protección. Si necesitas ayuda, contáctanos. Página web, cep.gov.mx, correo electrónico, buzón.escolar, arroba nube.cep.gov.mx. En Facebook, arroba cep.mx. En Twitter, arroba cep.mx. En YouTube, canal cep. En Instagram, arroba cep.mx. Teléfonos Educatel, 800-288-6688 y 800-734-7376. Si quieres volver a ver los programas de Aprende en Casa, los puedes encontrar en la siguiente liga. Aprendeencasa.cep.gov.mx